Quiero que valorices lo que tú tienes Tú eres un ser, tú eres el saber Tan importante para Dios Basta de estar sufriendo de angustia y dolor En ese tu complejo inferior Diciendo a veces que no eres nadie Yo vengo a hablar del valor que tú tienes Yo vengo a hablar del valor que tú tienes Él se mueve en ti, el Espíritu Santo se mueve en ti Hasta con gemidos inexplicables Inexplicables Entonces tú puedes así persiguir Y para Él hay algo importante en ti Por eso levántate y canta, exalta al Señor Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Él se mueve en ti El Espíritu Santo se mueve en ti Hasta con gemidos Inexplicables 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 Entonces tú puedes así percibir Que para Él hay algo importante en ti Por eso levántate y canta, exalta al Señor Tú tienes valor Tú tienes valor Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Tú tienes valor Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Él 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 se mueve en ti Hasta con gemidos Inexplicables 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 Entonces tú puedes así percibir Que para Él hay algo importante en ti Por eso levántate y canta, exalta al Señor Tú tienes valor Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti Tú tienes valor El Espíritu Santo se mueve en ti ¡Gracias!